Hoy en la Historia Patria 23 de julio de 1602 Después de Perafán de Rivera, el gobernador que inauguró en Cartago la encomienda y traslada la ciudad al Valle Occidental de Mata Redonda, llega como gobernador Alonso en Luciano de Gamboa, cuyo interés fundamental era obtener ganancias con los repartimientos de indios y saquear el oro de la región atlántica Usuerri. En 1578, Angusiana fue cesado en sus funciones por la Audiencia de Guatemala, nombrando a Diego de Artieda y Chirinos, quien dio un importante avance económico al introducir el cultivo del trigo, así como construye molinos, incentivando también la producción de harina y pastas. Con la muerte de Artieda en 1591, son nombrados de forma interina dos nuevos gobernadores, Fernando de la Cueva, acusado de graves cargos por corrupción que le costaron el puesto, pero dio inicio al camino carretero que uniría Cartago con Chiriquí en Panamá. En 1599, arribó como nuevo gobernador Gonzalo Vázquez de Coronado. En un día como hoy, el gobernador Vázquez de Coronado declara finalizada la construcción de la obra más importante de la época. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!